Un fin de semana terrorífico fue el que se vivió al interior de Cintermex, donde cientos de personas enfrentaron sus miedos con los personajes más emblemáticos de las películas de terror como el payaso Eso, Nosferatu, Momias, Kerry, Extraterrestres, Zombies, Zombies y más Zombies y uno que otro carnicero. ¿No te dan miedo estos Zombies que estamos viendo por aquí? Pues cuando te saltan sí. ¿Cuando se acercan? Pues cuando te hacen y te asustan y eso. Sin duda el atractivo principal del evento fue la presencia de algunos de los actores de las series más exitosas de los últimos tiempos. Con gritos de histeria, porras y empujones, los fanáticos sorprendían a sus ídolos para tomarse la foto, tener un autógrafo y robarles besos y abrazos. Chandler Riggs Sientes como euforia, te dan ganas de, no sé, pasa todo primero muy lento y luego sientes que se va muy rápido el tiempo cuando estás con él. Es como, no sé, quieres pasar más tiempo con él. Yo le pregunté que si me podía dar un beso y me dijo que no podía. ¿Por qué? No sé, nada más dijo, es que no puedo. Siento muy padre porque pues sí soy fan de él y me gusta mucho cómo actúa. Es perfecto. ¡Chandler! ¡Chandler! Hasta quebradita hubo, o eso parecía cuando un vaquero cargó a Chandler de la emoción. No, no fue una quebradita, fue una gran emoción que yo tenía porque admiro a ese muchacho tanto como a todos. Como se pueden dar cuenta, la fila es interminable y así ha estado precisamente el día de hoy desde que abrieron Cintermex. Y todo precisamente porque tenemos a uno de los protagonistas de esta serie exitosa de Stranger Things. El skate en Matarazo, es muy buena persona, es muy amable, huele bien rico. Su cabello está bien cool. Tú lloraste. Sí. ¿Por qué? Porque desde hace como dos años que, o sea, lo admiro. Porque así como dos años empecé a ver Stranger Things y lo amé, o sea, ya amé demasiado a su actuación. Quería llorar, pero luego no me quería poner como ella, entonces mejor no. No, o sea, no sé, me quedé en shock, o sea, yo no, o sea, no me acuerdo, es como que... O sea, emoción. El barrio sin emoción. El barrio sin emoción. El barrio sin emoción. Yo ya estaba ahí y me sentí bien emocionada, o sea, fue como que lo amé. Es que sí, es bien lindo y es bien amable y no puedo. ¡Miren! 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 Y por qué no, también hubo taco de ojo. ¡Miren! ¿A poco no le dio miedo esta tarde que disfrutamos el día de hoy aquí en el Zombie Fest, donde vimos monstruos, enfermeras muertas y muchísimas cosas que tienen que ver con el terror? Gracias por acompañarnos, nosotros seguimos aquí disfrutando de la silla eléctrica. ¡Miren! ¡Miren!